Amigos de María Visión y TV San Juan, mes de julio, mes de vacaciones relacionadas con el descanso, con la ecología. Gracias por permitirme entrar en sus hogares, Padre Francisco Escobar, saludándolos desde San Juan de los Lagos. Vamos a hablar precisamente de eso. Algunos ya casi terminan las vacaciones, pero no han descansado. Es decir, nos hemos acostumbrado a unas vacaciones compradas, o tal vez en que nos encerramos a la pantalla y pensamos que es deshacernos de todo compromiso que nos estresa durante todo el tiempo, pero que a lo mejor se cansan con las mismas diversiones compradas, o con otras actividades que simplemente los aburrieron. Y entonces la importancia de descansar. Descansar significa pues hacer una pausa a ese trabajo que nos permita retroalimentarlo, saber por qué lo estamos haciendo, encontrarle un sentido. Es posible que todos los días nos desgaste. Hasta nuestra misma naturaleza necesita una reconstitución. ¿Para qué es el sueño? ¿No es acaso que para que las energías perdidas se vuelvan a recuperar? ¿Para que tengamos nueva capacidad de reemprender las cosas? Y entonces el volver de vacaciones significaría que regresamos con nuevos ánimos de continuar nuestro trabajo, con nuevas motivaciones, que ahí pudimos estar haciendo el balance, recogiendo lo positivo de un trabajo escolar, laboral, lo que sea. Y también alcanzamos a descubrir errores, formas que no vivimos adecuadamente, cosas que se nos escaparon y que entonces solo cuando estamos descansados, que no andamos en el estrés, en el ruido, en la prisa, en las exigencias de los demás, atolondrados, sino cuando nos podemos un poquito calmar, pacificar, así como el agua cuando está revuelta, imposible tomarla o imposible hacer cualquier cosa con ella, pero cuando se ha sentado, es entonces cuando podremos hacer incluso tantas cosas con ellas. Cuando no había la venta del agua purificada, sino que del agua, simplemente de los estanques, tenía que prepararse para tomar, hervirse, pero en otras ocasiones se echaba su cal a que se asentara y después, ya que la había limpiado, ahora sí tomarla, cuando no se tenía pues algunas piedras en que estuviera cayendo la gota, gota a gota, aquella agua pura. Bueno, se podía hacer cuando el agua no estaba revuelta, cuando nuestra mente no está agitada, cuando no estamos balanceándonos por tantas emociones, cuando alcanzamos a ver ya más claro la meta hacia la cual vamos caminando, es entonces cuando podemos tomar mejores decisiones y por eso, eso es el descanso, habrá que estar programando nuestro descanso, nos puede ayudar tanto ese contacto con la naturaleza, ese entrar en nosotros mismos, pero pues sí les recomiendo, procura eso, que sea un descanso, una pausa reconfortante en tu mismo trabajo, que te ayude a ver las motivaciones, que te ayude a comprender las ventajas por las cuales reemprendemos esto mismo. Hay quienes también en su descanso, le dan vuelta a pensamientos negativos que los desaniman, a situaciones que los hicieron sufrir. No, yo creo que hay que liberarnos de eso, eso no nos descansa, nos está cansando mucho más. La vida tiene luces y tiene sombras, no podemos quedarnos solamente viendo las sombras, las sombras tienen sentido porque hay luz y fue contra luz. Yo creo que hay tantas cosas positivas que sí podemos aprender retroalimentándolas desde nuestra propia experiencia de trabajo y de descanso. Es una ley de la vida, el hombre trabaja, se cansa, descansa. Y ese ritmo va, trabaja, se cansa, descansa, trabaja, se cansa, descansa. Si la persona sigue nada más, trabaja, se cansa, pero sigue trabajando, se sigue estresando, sigue trabajando, va a llegar un momento en que venga la depresión. Podemos nosotros evitarla. Procuremos este tiempo de descanso. Que aunque hacía poco que digas, tengo solamente una tarde a mi disposición, pero que tú digas, esta tarde la dedico para mí, porque tengo derecho para poder, liberado de las actividades que todos los días me estresan, ahora dedicarme a poder ver en mi espíritu qué resonancias está dejando este trabajo que yo he realizado o dejado de realizar. Bien, mis amigos, que puedan seguir disfrutando lo que le queda de sus vacaciones con un merecido descanso. Relación con la naturaleza llega a ser algo muy provechoso. Disfrútenlo. Hasta la próxima.